Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez, experto preparador de impuestos, licencia emitida por el IRS, Enroll Engine, maestría en contabilidad en Estados Unidos. Hoy voy a hablar de cómo usted debe prepararse si decide comprar una casa de inversiones. Aquí no vamos a hablar de cómo comprar los pasos porque yo no soy un realtor, pero yo puedo planificar la compra de su casa bajo mi perspectiva y cómo esto va a afectar en su declaración de impuestos. Quédese hasta el final de este video, dele un me gusta y suscríbase a este canal. Aquí comenzamos. Hablamos de inversiones inmobiliarias, compra de casas. Ya sabemos que usted tiene su casa donde vive. Esta es la casa que ha alcanzado con mucho sacrificio. Eso lo sabemos. Ahora, esto va a permitir que si usted sigue trabajando, usted pueda tener una casa de inversión. Ahora bien, mire las casas de inversión que están en el mercado. Pregunte cuánto es la renta, cuánto cuesta una casa similar a la que usted está proyectando comprar, cuánto puede recibir si la va a arrendar a los individuos. Suponiendo que esta casa, usted la renta en 2,000 dólares por mes, usted va a recibir 24,000 dólares cada año. Ahora bien, antes de comprar, usted sabe que tiene que separar lo que es las propiedades individuales. Es decir, lo personal de las inversiones. Simplemente porque en este país hay demasiadas demandas. Por cualquier motivo, por cualquier motivo, por cualquier razón, las personas quieren obtener dinero fácil. Entonces, usted tiene que tener una LLC. Ahora bien, si usted ya ha comprado su casa a nombre personal, personal, esto está acá, en la parte de los individuos. El proceso de hacer un deed, un quitclaim deed, es un proceso de traspasar el nombre del propietario. En este caso, si el propietario es Carlos Ramírez, formar una entidad en el estado donde usted vive, que se llama Carlos Ramírez LLC. O cualquier otro nombre que pueda estar disponible en la Secretaría del Estado respectivo. Carlos Ramírez o cualquier nombre LLC. Este proceso de formación va a durar entre 5 y 10 días hábiles. Una vez que tenga eso, puede hacer usted mismo el quitclaim deed, la transferencia e ir a dejar en el condado, en la corte. O contactar a un profesional de real estate para que haga este procedimiento. Es fácil. Probablemente le cueste entre 100 y 150 dólares hacer el deed. Bien, una vez que se ha puesto la propiedad a nombre de la LLC, entonces usted pone a la renta bajo un contrato, un contrato de arrendamiento que manifieste los plazos, las cantidades, la garantía, el depósito inicial. Bien, esto se denomina un ingreso pasivo. Pero, ¿cuál es la ventaja de tener esto? Número uno, vamos a ver que la inversión en la propiedad, si usted, por ejemplo, compra una propiedad de 300 mil dólares y ha puesto una cuota inicial de 60 mil dólares, esto es el 20% que generalmente los bancos requieren para una casa de inversión, va a tener un balance a pagar de 240 mil dólares a 30 años. Hasta aquí estamos entendidos, ¿no es cierto? No deje de suscribirse a este canal. Ahora bien, si nosotros rentamos la propiedad por 2 mil dólares, tenemos ya el dinero para pagar la propiedad. Suponiendo que una hipoteca a 30 años va a salir en 1,600 dólares, el inquilino es quien paga la propiedad, la hipoteca. Y aquí a usted le sobran 400 dólares por 12 meses. Puede ser que sea 1,600 o puede ser que sea menos. Depende de su crédito y del valor nominal de la propiedad. Cuando usted está pagando, usted puede hacer los descuentos de gastos. La depreciación, la depreciación, 27 años y medio. Entonces, los 300 mil dólares se deprecian menos el costo del terreno. Suponiendo que el terreno costó 60 mil, tenemos 240 mil dividido para 27.5 años, usted puede depreciar 8,727 por año. Ahora, de los 24 mil dólares que recibe de ingresos, restamos la depreciación, restamos los intereses de la hipoteca, los intereses de la hipoteca que pueden ser suponiendo 5 mil dólares en el año. También se pueden deducir los impuestos pagados en el estado, 5 mil dólares. Todo este proceso va sumando y sabemos que a usted ingresaron 24 mil y en gastos tenemos 18,727 gastos deducibles. Adicionalmente, los gastos de reparaciones. Suponemos que usted pagaba una hipoteca de 1,600 y 400 por 12. A usted le quedaba 4,800 dólares en su bolsillo mediante esta reducción de los 18,727 que aquí podemos sumar, como dije, las reparaciones, el HOA y el management que en gastos podemos llegar a los 24,000 dólares. Aquí está incluido en la hipoteca, está incluido los impuestos y está incluido el seguro de la casa y también está incluido los intereses hipotecarios. En su bolsillo vamos a tener 4,800 dólares que usted no va a pagar impuestos. Además, cada año la propiedad se va a seguir valorizando. Si usted mantiene la propiedad por 10 años o por 5 años y luego planifica vender, probablemente pueda ganarse una cantidad que en este momento, pues no lo sabríamos decir con certeza, pero suponiendo que usted vende la propiedad por 400,000 dólares, usted ha tenido una ganancia de 100,000 dólares más los 4,800 por año por 5, 24,000 dólares más. Este proceso hace que los bienes de capital le produzcan a usted. Si usted tiene un dinero en el banco guardado, es mejor que lo haga trabajar. No olvide suscribirse a este canal. Seguiremos aprendiendo más de este tipo de inversiones para ver cómo esto trabaja. Esto es simplemente el inicio. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. No olvide suscribirse, comentar y darle un me gusta a este video. Muchas gracias. ¡Suscríbete!